Bienvenidos, mi nombre es Agustina Cuaranta y quiero presentarles a un emblema de la comunidad y de la lucha trans. Ella es Estefanía Vidal. Hola Estefanía, bienvenida. Buenas tardes a todos, buenas tardes Agustina. Es un honor poder estar contigo, una persona que tanto, tanto, tanto lucha por nosotras y nos beneficia, haciéndonos visibles en toda Europa y en todo el mundo. Gracias, gracias y para nosotras es un placer tenerte acá y que te abras y cuentes un poco de esta historia. Estefanía, quiero empezar por aquella manifestación de... ¿Fue en 1977? ¿Esto es real? Vamos a ver, la manifestación que el Front de Ibramengay dice que fue la primera que hubo en toda España, que fue en Barcelona, según ellos fue la del 77 que veníamos desde Colón hacia la Plaza Cataluña, pero no es cierto. Yo tengo fotos en las que estoy al lado de la catedral y la primera manifestación fue en 1976 y la hicimos las transexuales que trabajábamos en las Ramblas y que estábamos en la calle. Después, al año siguiente, se hizo la del 77, pero no es cierto que la del 77 fue la primera. No sé por qué siempre tienen la manía de tapar a nuestro colectivo de transexuales dentro del mundo LGTBI, del mundo gay. Bajábamos precisamente de la calle Pedallo y cuando llegamos a la esquina de las Ramblas y miramos hacia abajo, vimos a todos los grises, a la policía armada, preparados esperándonos. Y cuando echamos para adelante, ahí es donde se formó la de San Quintín, empezaron a dispararnos, empezaron a pegarnos tiros, ahí empezamos a dispersarnos, yo me subí para unas escaleras, otro también, porque los tiros eran con goma, pero eran directamente enfocados hacia nosotras. Yo soy una transexual de los tiempos de Franco, de la dictadura, que viví manicomio, viví cárcel, viví el Palacio de Justicia, viví las comiserías, tuve que subsistir, pero ante todo viví el hecho de tener una compañera en mis brazos y que se me muera. El hecho de ver como otra compañera la tiran de un tercer piso y la matan. El hecho de subir por unas escaleras y encontrarme a una compañera con una yiringa aquí, muerta en la escalera. Quiero decir que esto se dice muy fácil y se habla muy fácil, pero nadie, absolutamente nadie, si no lo pasa, puede saber el dolor que se siente cuando ocurre una cosa así. Por eso estoy aquí, porque tengo el deber humano de contarlo y de compartirlo. Y tengo el deber humano de decir la verdad porque no tengo ningún interés en nada, ni me interesa, ni el dinero, ni aquello, ni lo otro. Me interesa que mis compañeras, la gente sepa la verdad, porque lo he vivido. Lo demás no me interesa, porque tengo ya 70 años y para lo que me queda, quiero morirme igual de limpia que me siento. Cuando era chico, que no había hecho la transición, ya yo aquí en España ya era un artista bastante popular. Tenía un contrato en Marios, Arizona, que era la mejor sala de fiestas de toda Barcelona, con una orquesta de 18 músicos, algo maravilloso. Y bueno, me llamaban Francesco, la voz del bolero, porque podías permitírtelo todo menos que la gente supiera que era así, porque entonces tu carrera se había acabado. Hasta que fui a Madrid y un día dije hasta que hemos llegado. Yo no voy a pasarme la vida fingiendo que no soy, quiero ser yo. No sabía ni qué hacer, ni dónde ir. Me fui donde estaban las chicas como yo. Tenía que hacer la prostitución para poderme mantener. Al principio fue una cosa muy dura porque yo no sabía hacer eso. Me daba hasta vergüenza pedirle el dinero a los hombres antes de morir Franco. Antes, o sea, mientras en el proceso del franquismo. Yo entré en el manicomio en el 71, me parece, o así, y en la cárcel la primera vez en el 72. Todavía asistía. Te metieron en un manicomio por ser una persona trans. Me metieron en un manicomio porque intenté suicidarme. Pensaba que mi vida iba a ser siempre así. Entonces, yo verdaderamente, es que llegó un momento que era tanta la presión que recibía por parte de mi familia, de todas las personas que estaban a mi lado, que pensé si toda mi vida va a ser así. Si no voy a tener ningún derecho, si voy a ser un invertido, si voy a ser un enfermo, si me van a vigilar, si me van a pinchar, prefiero irme. Y encima dejé una carta escrita echándole la culpa a Franco, porque allí naturalmente me harían terapias anti-homosexual. Gracias a Dios, solo pudieron ponerme hormonas masculinas, porque yo la experiencia fue corta, pero fue tan traumática y tan fuerte, ha sido la peor experiencia de mi vida, que como durante todo el tiempo que estoy allí, ni comía, ni dormía, ni dejaba de llorar. No pudieron darme los electrochocs, por miedo a que no lo resistiera, pero sí que me ponían las monjas las hormonas masculinas. No sé cómo agradecerte por poder contarnos esta historia, porque es muy fuerte, es una historia muy fuerte. La que te lo agradece soy yo, la que te lo agradece soy yo, porque tú eres la estructura que haces que esto sea posible. Y eso es muy bonito, muy de agradecer, algo que yo admiro, por eso te admiro tanto, tu trabajo, tu dedicación, porque además es una dedicación pura, auténtica, buena, de verdad. Ojalá todas lo hiciéramos así, otro gallo nos cantaría. Yo he encontrado dentro de nuestro colectivo personas maravillosas, como tú, como Dani Gazol, como María Giral, como Rubén, ¿me entiendes? Contanos un poquito la historia de El Callejón. Bueno, El Callejón... Que lo inauguraste, ¿no? Sí, mira, es que ocurrió una cosa, cuando nosotras empezamos ya a exteriorizarnos, las transexuales en Barcelona, eso era algo muy nuevo. Prácticamente no se habían visto, se había visto alguna tal carrusel de París, pero claro, la gente no... Muchos en los pueblos, en los sitios, no se había visto nunca una transexual. Entonces, la estrella y yo, mi gran hermana y amiga, en paz descanse, pobrecita mía, dijimos, oye, mira, ¿por qué no nos bajamos un poquito más abajo tú y yo, solitas allí, y probamos a ver qué pasa? La policía, de vez en cuando, venía, claro, pero nosotras, como era un callejón, teníamos una vigilando aquí y otra vigilando aquí. Nos turnábamos. Entonces, cuando venía la policía, decíamos, ¡Agua! Y todas corriendo, 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 corriendo. ¿Había un maltrato policial? Sí, sí, sí. Un maltrato es poco. Y la cárcel que ahora nos muestran no tiene nada que ver con la cárcel en la que estábamos nosotras. Era una galería especial para los homosexuales y para las transexuales. La segunda vez que fui, yo ya era una mujer. Y entonces, claro, me metieron en una celda abajo. Yo no podía ir al patio con los demás, ni podía ir a los sitios con los demás. Yo salía al patio sola cuando los demás estaban en sus celdas. Porque, claro, era un peligro. Y, claro, cuando me vieron entrar ahí así, con aquel pelo rubio que encima me lo cortaron. Pero aún cortándome el pelo, es que era un bellezo y alba las tetas y todo. Pues, claro, me tenían. Eran celdas donde había más gente de la que cabía. A lo mejor habían seis personas. Había un agujero en el suelo como para poner dos pies, sin puerta ni nada, donde tú tenías que hacer tus necesidades delante de todo el mundo. Cuando era la hora de la comida, pasaban con una perola. Y tú tenías un plato y te hacían así. Y lleno de bichos, muchas veces. Había cada rata así de gorda. La modelo era una cárcel muy antigua. Y era una de las cárceles más peligrosas que había en Europa en aquellos tiempos dentro de la dictadura. Y siendo un poquito a tu parte artística, hablame de los años noventa, cuando llegaste a la final. La lluvia de estrellas. Sí. Bueno. La lluvia de estrellas, que fue un programa muy conocido acá en España. Un fuente finalista, ¿no? Un programa de máxima audiencia durante años. Era algo, pero vamos, de lo más. Por eso yo, cuando decidí ir a la lluvia de estrellas, yo sabía perfectamente... A lo que te exponía. A lo que me exponía. Sabía perfectamente que, desde luego, ni soñar con ganar nada, si es que me cogían. Ni soñarlo, ¿eh? ¡Aplausos! 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 El último acto de nuestra comedia tiene dos estrellas y un solo final! En el escenario de nuestro camino nos puso el destino su tarampa mortal. El último acto... Tuve un... una cosa muy fea que no me gustó con Vivian Anderson. Muy fea. Yo sé que Vivian Anderson goza del respeto, del cariño de mucha gente, me parece muy bien, me comprendes, pero hice una cosa muy fea. Porque yo me la encontré en un ensayo y fui a saludarla y ella me conoce. Y me dijo, ¡ay muy bien bonita, muy bien bonita! ¡Me encanta de verte! Digo, cuando la Vivi salga a este escenario y cante como yo canto, la artista será ella. Mientras no lo haga, aquí la artista soy yo. Es como Veneno, yo conocía a Veneno. ¿Me entiendes? Sí. Yo conocía a Veneno. Yo a Veneno la apreciaba. Pero la apreciaba en su nivel y como lo que era. Quiero a Veneno, pertenece a mi colectivo, la entiendo y la comprendo. Pero otra cosa es que tú me digas ahora que yo tenga una hija que diga, mira, así tienes que ser hija mía, este es tu referente. No, yo no quiero una hija que salga por la visión diciendo que le ha dado por culo al vecino. Claro. Quiero una persona que sea un poquito más educada. Y las conozco a todas. Porque muchas de ellas, pobrecita, mira la Toni, la cara guapa que haya muerto, pobrecita mía. ¿Me entiendes? Que la cara guapa estaba con nosotros en el callejón. Nacha, que también, Nacha. Nacha, que también. O sea, es perdonarme. Como película, maravillosa. Porque esa es la realidad. Pero a mí no me digas que mi hija transsexual tiene que ser un referente ese. No, prefiero otros referentes. Otros tipos de referentes, o sea, que los hay. Que los hay. Tú eres una. ¿Me entiendes? Tú eres una. Y me dicen, oye, tengo una hija, me gustaría. Oye, si yo tuviera una hija, mira, trátate con Agustina, mira Agustina, vale. Pero bueno, es que claro que no nos pongan ahí en la palestra porque entonces eso no nos hace avanzar. Un mensaje que nos quieras dejar a la sociedad y un mensaje que le quieras dar a las personas trans de nuestra comunidad. A la sociedad le quiero decir que si no se vuelven más humanos y más comprensivos con todos aquellos que están marginados en el mundo, sufrirán las consecuencias también ellos. Y a las generaciones futuras y a las que están ahora les digo que se pongan las pilas, que luchen de una manera inteligente, con bondad, con el corazón, iluminando a las personas que están a su lado, haciéndose ver realmente esa cosa tan bonita que tenemos todas nosotras dentro porque sufrimos y hemos sufrido y que demostramos tener como personas, puesto que somos un colectivo que hemos sido vaculeados y somos vaculeados todavía durante años y años y años y jamás nos hemos revelado. Esto ya a nivel humano demuestra algo, demostrémosle a la gente realmente como somos, lo equivocados que están y sobre todo mucho cuidado porque es verdad que nosotras luchamos por tener unos derechos porque en aquel momento es que no teníamos ninguno, es que no existíamos prácticamente, solo para hacernos daño. Pero pienso que si las cosas siguen así y las jóvenes no despertáis, no abrís un poco los ojos y os tomáis un poquito en serio vuestra libertad, vosotras vais a tener que luchar no por adquirir unos derechos, sino por no perder los que tenéis. Mucho cuidado con esto porque el camino va por ahí. Mucha suerte porque el futuro es vuestro, las que tenéis que luchar sois vosotras. Nosotras, las mayores, os podemos explicar, os podemos decir, pero las que tenéis que caminar sois vosotras, porque el futuro es vuestro. Queremos agradecerte, Cefanía, muchísimas gracias y yo en lo personal decirte realmente gracias. Y gracias por estar acá con todas nosotras en Urbana Trans. Gracias a ti y a todas las personas que van a ver esta entrevista, que sepan de verdad que esta entrevista es con todo mi corazón, que en ningún momento he pretendido molestar a nadie, que si he dicho algo de biblio, de solo he dicho lo que a mí como persona me parece, sin recriminarles nada, porque están en su derecho de ser como quieran. Y yo eso lo respeto, pero yo también estoy en mi derecho de opinar, lo que quiero para mi colectivo. Así que muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.